Música Música La cumbia, un sueño y un romance La luna es humana, un padre sentiando un perro planiero Música La cumbia, una cena sola, un caña pollera que amarre su cito, la nena su cena Música 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 Es una hembra, es una hembra, es una hembra, es una hembra Música 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 Música